La vida que vivo yo, nomás se la traigo pensada Y el día que me quiten, no me vaya a llevar ganada Pasó un montón de tierras, con una cruz fiel dorada ¿De qué sirven si a los altos, si a todos gritos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el día Solo una vida tenemos, y hay que saber la gozar Gracias, gracias Complacense VIP para acá